Te soníe mi abuela noche, entre los surcos prendida, metacarpil las raíces, entre el boñatal tendida. Metacarpil las raíces, entre el boñatal tendida. Te soníe echando los montes, como lo hiciste en vida, preparando pa'l infierno, amontonando la astilla, preparando pa'l infierno, amontonando la astilla. Te soñé con la guitarra, empuñada entre los brazos, milonviando, milonviando, yo te soñé de a caballo. Milonviando, milonviando, yo te soñé de a caballo. Y a yo te soñé entre los cerros, disfrutando de la vida, Y allá en el pintado querido, lavando ropa en la orilla Y allá en el pintado querido, lavando ropa en la orilla Te soñé junto a mi madre, explicándole sencilla El camino que hay tomar, en su juventud me herida El camino que hay tomar, en su juventud me herida Te soñé y todo se ha ido, seguro te hacen la huella Porque los sueños son sueños, se marchan con una estrella Porque los sueños son sueños, se marchan con una estrella